Saludos, nos seguimos con Jueves de Videojuegos y como ya tembló todo, como ya se pueden dar cuenta, no seguimos con la letra F, que es donde vamos, sino que regresamos a la letra B, porque ya les decía y les platicaba en un programa de los coleccionistas que había llegado a la colección una serie de videojuegos de Nintendo 64, no estaba apareciendo lotes de Nintendo 64, lo cual se agradece bastante porque son juegos que cada vez son más baratos comparados con lo que teníamos en los últimos años, se ha venido disminuyendo el precio de Nintendo Super Nintendo y ahora empieza a disminuirse o empiezan a salir muchos juegos de Nintendo 64, empiezan a encarecerse los de Gamecube en el caso de Nintendo, cosa que es normal, pero bueno, llega a nosotros una serie de videojuegos de Nintendo 64 que evidentemente vamos a ir presentándolos, pero nos vamos primero con los de las letras anteriores, como es el caso del videojuego que tenemos aquí el día de hoy, que es Bomberman 64, este videojuego desarrollado por Hunson Soft todavía, cuando todavía Hunson Soft pertenecía, bueno más bien cuando Bomberman, bueno cuando Hunson Soft existía y todavía podía publicar videojuegos antes de que fuera adquirido en 2012, me parece que fue adquirido completamente por en 2005, 2012, por ahí por Konami, y bueno hoy desaparecido ya, publicado en Norteamérica por Nintendo este videojuego, porque también hay que decir que Nintendo y Konami siempre fueron los, parte de los que apoyaron a Hunson Soft hasta el día de su muerte básicamente, y bueno este juego apareció en 1997 en Japón, en Europa y en Estados Unidos, o sea en todo el mundo, más o menos al mismo tiempo, es un juego que a diferencia de los que ya conocíamos tanto de Nintendo como Super Nintendo, es un juego de acción y aventura en un entorno 3D, como casi todos los juegos de Nintendo 64, y es el primero de tres videojuegos que va a tener la consola de Nintendo 64, recalcar que es digamos el de los más fáciles de adquirir este, junto con Bomberman Hero, que sería el segundo, pero el más difícil y de hecho es uno de los más rarillos de la colección, tiene un 92% de rareza, el otro que es el Bomberman 64 The Second Attack, que sería la segunda parte de este, es el más caro y el más difícil de encontrar, mientras que Bomberman 64 y Bomberman Hero son juegos relativamente fáciles, 97 este, 98 el otro, y 2000 el más difícil, el Bomberman 64 Second Attack, bueno, ya les dije el año de lanzamiento, vamos a sacarlo de su bolsilla protectora, aquí para ver el cartucho, que en este caso pues este, me costó bastante brato, bueno, van a ver, ahorita que les hable de precios, lo conseguí, este no fue en lote, este fue individual, este es uno de esos juegos reillos que llegó de manera individual, aquí está el cartucho, es en buen estado, se juega bien, ya lo estuve jugando, y bueno, la verdad es que cuando yo lo jugaba, cuando era niño, cuando lo llegaba a rentar, bueno, ni tan niño, ya adolescente, lo llegaba a rentar, me parecía un juego entretenido, porque sí, son muchos niveles y son cuatro mapas principales y después hay un mapa, una misión final, pero cada uno de estos cuatro mapas tienen distintos entornos, distintos biomas, por llamarlo de alguna forma, y tienes que ir resolviéndolo con las habilidades típicas de Bomberman, solo que ahora en 3D, me pareció interesante, me pareció interesante cuando era niño, pero ahora que lo volví a jugar, me pareció un poco molesto la mecánica que tiene el 3D, justo porque es un poco indescifrable en un principio poder hacer las cosas, sobre todo cuando traes en la cabeza cómo se juega un Bomberman de forma tradicional, pero vamos, esa no es culpa del videojuego, es mi culpa por ser tan tronco al momento de jugar un videojuego que es ahora en 3D. Fuera de ello, es un juego rescatable, bastante bonito dentro de la perspectiva del 3D, poligonal, que sería lo que vemos en el Nintendo 64, y lo digo así porque hay algunos otros juegos que trataron de imitar o querer representar algo realista, y eso sí no se ven bien, pero juegos como este, como Banjo-Kazoo, como Donkey, como Mario, me parece que el polígono, el low poly del Nintendo 64 les queda bastante bien, aunque tengo mi pleito casado con Nintendo 64 porque realmente esos juegos no me gustan cómo se ven, pero eso insisto ya es una cuestión muy personal que no tienen la culpa los videojuegos. Este juego le fue bien en reseñas en su momento, si hoy en día lo juegan vuelvo a insistir, no me parece un mal título, pero creo que sí me voy mucho más con los juegos 2D de Bomberman, me gustan más, pero pues ahí lo dejo como para la posibilidad si a alguien le interesa, y recordando que este es un juego mediano en rareza comparado con los otros. Este juego tiene una reza del 28%, mientras que el Bomberman Hero tiene de 23%, serán los dos más fáciles de conseguir, y lo que les decía del Bomberman 64, The Second Attack, del 92% según Rarity Guide, y en cuanto a precios, según la página de Price Charting, este videojuego tiene un valor de $18.40, vamos a dejarlo en $18 en formato luz, con caja completa, ojo, que aquí sí se eleva bastante, con caja completa, manuales y todo, $112 dólares, o sea, sí estamos hablando de un precio bastante alto comparado con los $18 dólares que se ofrece, que es oferta en formato luz, y nuevo, hasta los $240 dólares. Graduado, este juego sí está graduado, y se vende también en una cifra descomunal, que son los $1,400 dólares el juego graduado de 1997, lo cual, la verdad es que es demasiado dinero, pero bueno, no los vamos a cuestionar, si alguien quiere pagar por él, y yo les voy a platicar cómo lo conseguí, lo conseguí en Facebook, en Facebook, en el Marketplace de Facebook, alguien lo publicó junto con otros videojuegos, pero realmente el único que me interesó de los que estaban publicando, porque los otros ya los tenía, era justamente el Bomberman 64, me costó $250 pesos más el trayecto de, bueno, ir a recogerlo y lo que quieran, pero bueno, eso no vamos a meterlo acá, $250 pesos me parece un precio bastante competente comparado con los $118 dólares que cuesta, bueno, que está valuado en price charting. Ahora, si nosotros nos metemos a Mercado Libre, en México, aparece, aparece este, este videojuego entre los $400 y los $600 pesos, más gastos de envío. Siento que está elevado el precio que viene en Mercado Libre, me parece que es un juego que tendría que estar entre los $200 y $400 pesos, si quieren exagerándolo. No creo que más de $400 pesos sea decente pagar por el videojuego, sobre todo, porque bueno, hay que decirlo, yo nunca lo llegué a ver en un mercadillo, o al menos no recuerdo haberlo visto en un mercadillo, no puedo decirles cuánto podría estar costando en un mercado, como para decirles, no, pues espérense para que lo encuentren en un mercado, no lo sé, no lo sé. Yo la primera vez que recuerdo conscientemente haberlo visto en algún lugar, fue la vez que lo vi en Facebook y de ahí vino para acá. No sabría decirles si valdría la pena la espera o lanzarse directamente a pagar $400 pesos por él. Yo considero que este juego tiene que estar entre los $200 y los $400, es una cifra bastante amplia, en formato de luz evidentemente, pero si a mí me costó $250 pesos y los pagué, pues creo que más o menos pueden darse la idea de lo que yo creo que estaría valorado en el mercado mexicano. Vuelvo a insistir, los juegos de Nintendo 64 en últimas fechas han estado bajando de precio y es fácil encontrar, bueno, entre comillas fácil, obviamente no es nada fácil encontrar, pero entre comillas es fácil encontrar gente que los esté publicando en Facebook. No sé a qué se deba, les digo, ya han llegado varios lotes, algunos juegos ya los he presentado acá, otros no los voy a presentar acá porque son de letras, bueno, sí los voy a presentar en algún momento porque son de letras diferentes. Todo lo que esté llegando a mi colección y que estoy secando lo estoy presentando en el podcast de los coleccionistas todos los viernes por la noche y bueno, ahí podrían darse cuenta más o menos de cuáles son los tipos de, como se dice, de lotes que estoy obteniendo con los juegos de Nintendo 64. Este llegó individual, este no llegó en lote, pero será presentado junto con otro, otro u otros, otro me aparece nada más el próximo viernes. Bueno, ustedes ya lo ven, ya lo vieron porque cuando estoy grabando esto todavía no son los coleccionistas, pero cuando se ponga ya fueron los coleccionistas y aparecerá con otro de la letra B, pero bueno, ya lo verán más adelante. Por lo pronto, pues muchísimas gracias por haber visto este video. Ah, insistir, este juego sí lo jugué en su momento, lo acabé en su momento, pero ahora que me volví a sentar a jugar Bomberman 64, la hora que llegó a la colección y le di su repasada para ver si funcionaba bien y todo, no pude con él. Esa es la única advertencia que les tendría que dar, no estoy diciendo que es un mal juego, creo que el malo soy yo, pero bueno. Muchísimas gracias por haber visto este video, nos vemos o nos escuchamos en el próximo. Por lo pronto, gracias y adiós.